Miren nada más lo que les tenemos hoy como modelo de la semana Creo que después de hoy este segmento se debería llamar la diosa de la semana, no manches Conozcan a Bárbara que ya automáticamente es una leyenda clásica de ritmo deportivo Compadres no hay palabras suficientes para describir a Bárbara Pero trataré, mamacita, bizcochito, caramelito, bomboncito, angelito, diosa, lo que le quieran llamar En fin, ninguna le hace justicia porque Bárbara está Bárbara ¿De dónde es esta mujer perfecta? Pues de Argentina, ¿de dónde más va a ser? Sin duda es un buen tiempo para ser argentino, no solo porque tienen el oro olímpico Sino una de las mujeres más bellas que ha pasado por este show, caray Aparte de esto, recientemente ganó el concurso de la latina más linda en California Yo, la neta, estoy de acuerdo Pero vamos al grano, carnales, Bárbara es mucho más que una belleza También tiene un sinnúmero de talentos como bailar, cantar y actuar También ha salido en varios programas en Telemundo Y también hasta bailando para los Cumbia All Stars Pero su show favorito, pues ya lo sabes Ritmo Deportivo, carnal Con esa carita y mirada, yo con Bárbara me quedo, la neta Bueno, carnales, no voy a hablar más Quédense disfrutando la belleza de Bárbara Y acuérdense de esta cara porque sin duda la veremos otra vez En el show con los angelitos más lindos de toda la telera Ritmo Deportivo Ritmo Deportivo